No por pobre y feo me te de antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de lustro Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de lustro Porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Agárratelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa Lo que ayer me subo a gloria, hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde, tú que no llegas Ni siquiera muestra seña Y yo con la camisa negra y tus maletas en las puertas Parece que solo me quedé Y fue pura, toda tu mentira Que maldita, mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto No por pobre y feo Me teré antojado ¿Vale? Tengo la camisa negra Porque mi amor está de lustro Porque tengo el alma una pena Y es por culpa de tu embrugo Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mas parece que solo me quedé Y fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Más lejos de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor